hola hola amigos de ganar money online sean bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy hablaremos de una increíble plataforma para ganar dinero desde casa fácil sencillo y muy simple si aún no eres parte de ganar dinero online aquí directamente invitado a que te suscribas y actives campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos el aliado de negociación confiable algo muy bueno que tiene esta plataforma de binomo es que porque los traders eligen a binomo y si eres una persona que ahora está ingresando el link va que haré en la descripción del vídeo te registras y el depósito mínimo de 10 dólares negociación desde un dólar soporte 24 7 y hay activos de negociación de estas 75 más de 75 en más de 130 países y podemos negociar desde un simple dólar y ganar muy bien todos los días y el depósito mínimo de 10 dólares increíble aquí podemos verificar los retiros de nuestros fondos que es muy fácil dependiendo el país convertirnos y vean todos los testimonios buenos que está de esta increíble plataforma negocié desde cualquier lugar ve antes de celular computador obtener status vip reconocimientos y premios de esta plataforma en verdad es increíble que esperas regístrate y comienza a ganar ahora tú también una plataforma que en verdad nos encanta y tú también puedes comenzar el proceso de registro es muy sencillo sólo debes colocar tu correo clave y así de fácil te registras así es que comienza a ganar tú también ahora mismo con el binomo de américa aliados de negociación confiable algo muy bueno es que podemos negociar desde cualquier lugar como pueden observar aquí binomo funciona en su pc del hogar en su smartphone y trabaja bien incluso si el internet lento negocia cuando quiera y como prefiera el servicio de atención al cliente es genial para hablar proporciona mucha información y explicaciones después de conocer los problemas que estábamos teniendo en verdad que es una plataforma increíble para ganar premios también increíbles y vean estos testimonios que hay aquí muy buenos en verdad que es una plataforma genial binomio me brinda una sensación de seguridad al negociar que no puede encontrar en ningún otro lado eso la facilidad en la que puede depositar y retirar el dinero increíble